En la jornada de este martes también se vieron largas filas en las casas de cambio, donde el valor oscilaba a los 48 pesos. Comenzó el mes de enero del año 2023 y mucha gente ya empieza a pensar en lo que van a ser las vacaciones de este verano nuevo que ha llegado justamente aquí a la República Argentina. En este sentido, muchas de las personas piensan también vacacionar en el exterior. Es por eso que por estos días ha cobrado un gran auge lo que es la compra de moneda extranjera, aquellos que pueden hacerlo. Recién estuvimos en el nuevo Banco del Chaco, en donde hay mucha demanda justamente y muchas consultas con respecto, sobre todo, de quiénes pueden comprar y quiénes pueden acceder a una moneda extranjera de manera oficial, a un valor oficial, tanto dólares o reales. Hoy la moneda más preciada es el real, teniendo en cuenta que muchos están pensando en ir de vacaciones hacia el vecino país de Brasil. En este sentido, nos encontramos en este momento aquí en una de las casas de cambio de la ciudad de Resistencia, estamos hablando del Dorado, en donde la cotización del real por estas horas, por ejemplo, está cotizando a 37 pesos para la compra y 45 pesos para la venta. Muchas personas se están acercando justamente a consultar, a ver si pueden acceder a este dólar o a esta moneda extranjera de manera oficial, teniendo en cuenta que hay muchas restricciones por parte del Banco Central para poder acceder a ellas. La gente que se viene acercando consulta otros ya que directamente vienen a comprar. Así está el panorama aquí en la ciudad de Resistencia. Mucha gente ya averiguando por moneda extranjera para las próximas vacaciones de verano.